hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más de su canal viajespán en esta ocasión los traje acá al mall y vamos a patinar un poco en la pista de patinaje acá pero nos venimos a encontrar con la sorpresa que ya la quitaron esta usualmente la tienen para todo el invierno voy a dar un recorrido por el mall ya que no voy a patinar y en otra ocasión les mostraré si no se me han olvidado mis skills de patinaje quería practicar un poco el patinaje que la última vez que patiné fue en manhattan en el rockefeller center y esto vendría siendo la pista de patinaje pero ya no está así es que les vamos a dar un recorrido por el mall los outlets centros comerciales aquí hay muchas tiendas de muchas marcas para navidad ponen el arbolito aquí en medio en el centro y la pista de patinaje alrededor y pues ya que ya no está vamos a ir a caminar un poco hoy no está tan frío como otros días y está un poco frío pero pero no tanto como me fueron a quitar la pista de patinaje va pero ni modo no queda de otra así es que vamos a dar un recorrido por todo el mall los outlets este mall para el verano se llena mucha gente viene a comprar otro solo a caminar y así muchas tiendas por todos lados pero hoy no hay tanto movimiento y eso es que no está tan frío bien bonito el diseño del mall qué lástima que me dañaron los planes de dar una patinadita sobre el hielo ya habrá otra ocasión para ir a dar la patinadita pueden ver ahí están los lacquers lacquer rental aquí es donde uno rentaba los patines y aquí por todos lados hay tiendas quiero ver oh ahí tenían los advertides de los patines pero ya no está hay una grada bastante alta ahí y pues como ven allá se encuentra el cine pero creo que ahora está cerrado ahí sí que la pandemia vino a a jodernos un poco con todo los cines creo que no los abrieron a mí me gustaba venir a ver movies aquí de vez en cuando pero hoy sí que se dañó ir al cine estoy sorprendido que no hay tanta nieve acá yo creo que vienen y se la llevan como es un lugar comercial solo hay donde serían las plantitas que solo se encuentra el mall todas las tiendas y aquí siguen las tiendas por todos lados las tiendas las tiendas y Es muy poca gente la que anda por aquí Acá en este mall se pierde uno si no, no se fija por donde se va Vean aquí hay un pasillo con techo por si llueve y se puede estar uno y no se moja Todas las tiendas tienen 50, 70, 75% off de descuento Para ver si atraen personas que vengan a comprar Pero creo que no hay dinero por la pandemia Está lleno de tiendas de ropa De zapatos, de todo un poco Los relojes movados Caros Hay unos juegos para niños Bueno amigos, espero que les haya gustado el video No se les olvide suscribirse a mi canal Viajes Fan Dejen su poderoso like Dejen su comentario Toquen la campanita para que cuando suba un nuevo video Ustedes sean los primeros en verlo No se lo pierdan Hasta el siguiente video Y nos vemos en el próximo video Chau